Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré La carga que antes llevaba en mi alma Está ante tus pies Tú cerraste las puertas de la oscuridad Callando las voces del pasado Al instante la escena cambió En la hermosa visión de la cruz Te revelaste a mí Me llevaste a descubrir Tu amor, tu amor es la esperanza Que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa En la cruz sellada Jesús Coronado estás Jesús Tú reinarás por la eternidad Ya no vivo yo Ya no vivo yo ahora Vives tú en mí No soy lo que fui Justificado por medio de Cristo Ante tus ojos Ante tus ojos estoy Tu amor, tu amor es la esperanza Tu amor, tu amor es la esperanza Que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa En la cruz sellada Jesús Tu amor, tu amor es la esperanza Que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa En la cruz sellada En la cruz sellada Cortado estás Jesús Tú reinarás Jesús Jesús Coronado estás Jesús Tú reinarás Por la eternidad